¿Celestine? ¿Ernest? ¿El camión? ¿El camión? Es como una gran tache rusa Si lo vean, nos van a encontrar Oh, quémenlo No hay nada que hacer, Celestine Lo van a pintar de verde, claro Como no se me ocurrió Va a ser como una mancha Necesito esa pintura Necesito esa pintura verde La necesito ahora